¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, estamos ya después de la Navidad. Nosotros grabando este programa justo el veinticinco de diciembre. Porque bueno, tenemos unos cuantos compromisos y un montón de motos que hay por ahí atrás. Estamos un poco atrasados de trabajo, la verdad. Y yo le había prometido también algunas notas sobre las bombas de las bombas eléctricas de los sistemas de inyección electrónica. Y también le habíamos prometido mostrarle cómo se regulaba el nuevo amortiguador del modelo nuevo de la TRK quinientos dos de Benelli. Bueno, ya tenemos las piezas, ya la gente de Benelli me las acaba de mandar, así que próximamente vamos a hacer un programa especial de eso y otro programa especial en donde vamos a desarmar una bomba para que vean que no es nada extraño una bomba de nafta. Que a veces fallan, sí, pero acá adentro no hay magia, ni cosa rara, no, 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 es un motor eléctrico con una bomba y nada más. Y además vengo escuchando hablar sobre el tema vibraciones. Es un tema que me gusta mucho, que he estudiado mucho en las distintas fábricas donde trabajé, y que además eh tiene explicaciones muy lógicas. Las vibraciones de la moto tienen y de los motores y de las máquinas tienen explicaciones lógicas que se estudian. En el caso de la moto, el máximo de vibraciones proviene siempre del motor, ¿de dónde? Del cigüeñal. Vamos a explicar eso. Pero también hay que ver las ruedas, los frenos, los discos, unas cuantas cositas, piezas de revolución, que giran, va. No es lo mismo el motor dos tiempos, el cigüeñal, que el motor cuatro tiempos, que tiene una sola carrera con una velocidad distinta a las otras, cuatro. El dos tiempos no, porque cada vez que baja, baja con impulso el pistón. Así que hay un tema muy lindo, tengo todas las piezas, voy a hacer un programa, porque veo hablar aquí a mucha gente que se dedica a hablar de motos, cosas que no son así, o sea, están dando datos totalmente equivocados, no son así. ¿Cómo funciona un balanceador? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el balanceador contarrotante? Que en esta moto que vamos a ver hoy está acá. Se hablan muchas cosas de gente que no sabe y habla de temas de ingeniería sin saber, y claro, como está en un canal de YouTube o en un canal de televisión, que eso es peor inclusive, porque nadie audita nada, lo repiten, y la gente que lo ve cree que porque está ahí es así, y no, totalmente equivocado. Así que vamos a hacer un programa completo del tema vibraciones, ¿OK? Bueno, hoy nos ocupa este modelo de motomel, una moto para todo terreno, alto, con neumáticos para meterse en pisos difíciles, con unas muy lindas suspensiones, un motor con una curva de potencia muy redondito, cerca de dieciséis caballos, tranquilo, pero llega a la potencia dulce, se puede usar casi todo el motor, con sus cinco marchas, bueno, lo vamos a ver porque lo vamos a desarmar. Así que hoy estamos con la XMM dos cincuenta de motomel. Tengo que nombrar a todos mis oficiantes que este agradezco, nos han acompañado durante todo el año, y nos van a seguir acompañando. En frenos, usted ya sabe que yo confío en la calidad de Frasle, ¿eh? No hay discusión de lo que es el grupo que contiene a Frasle, un grupo mundial que hace frenos para aviones, para trenes, para máquinas, para camiones, para autos, y la mejor calidad para motos. Así que, en frenos, Frasle, olvídese de andar dando vuelta por otro lado. Y también, la gente de Mercomac, me ha hecho llegar esta mercadería, que son las transmisiones Chojo, que son equipo original ya de marcas importantes, terminales, porque tienen la calidad que tienen que tener. La redondez, el alaveo, la creación del diente, el verdadero diámetro primitivo, la raíz, el centrado de la estría, perfecto. Y por supuesto, acompañándolo de Chojo, las distintas cadenas, con los distintos pasos, con orrin, sin orrin, todo lo que sea, transmisión secundaria, estamos recomendando Chojo, que es un producto que trae Mercomac a la República Argentina. También, como siempre, nos apoya la gente de Gorila, el que le agrega tecnología a tu moto. ¿Querés pasar los cambios sin apretar el embrague y sin cortar gas? Pero no para correr, para cualquier moto y para la calle, para cualquier moto. Bueno, Gorila ya está en toda América y en Europa, y se hace aquí en Córdoba, y bueno, los amigos de Gorila nos apoyan, y nosotros le promocionamos el producto que hemos archi probado, realmente, una verdadera maravilla. Si tiene que comprar alarmas para moto, yo recomiendo X veintiocho, tiene una función que la pones, cuando la moto queda parada, se desconecta sola la alarma de la batería, y no consume nada, consume cero. Así que alarmas para moto, X veintiocho. Y los amigos de la gente de Rafaela, Héctor Chapero, que conozco desde sus sus inicios, amortiguadores de Rafaela, trae una serie de productos que importa al país, que primero probamos, para que usted ponga una manija de freno, una palanca de embrague, una palanca de arranque, lo que sea, todos los carburadores, juntas, aros, pistones, primero los probamos. Así usted lo compra, tallerista, va al taller, lo pone, no tiene que andar limando, torneando, porque lo probamos antes. Así que recomiendo, porque participo en elegir los productos, a todo lo que trae FARC, la caja roja, es que ya están todos los comercios de la República Argentina. En lubricantes, ya sabe, Wander, nosotros recomendamos Wander, porque son especialidades en lubricantes para motos. Grasas, aerosoles, aceite de todo tipo, para todo tipo de motores, cuatriciclos, motos de carrera, hasta hay un W60. Todo lo que necesite en la ubicación de moto, Wander lo tiene. Y por supuesto, estamos seguros, porque mi amigo Gaby y toda su gente, son los que promocionan y llevan adelante y realizan Libra Seguro, que hoy es el seguro que ha crecido más que el resto, ¿por qué? Porque ofrece más por menos. Y en todo nuestro vehículo de cuatro ruedas tenemos el Orange Time. No pagás como cualquiera que anda todo el día con el auto si vos no lo usás. Te ponen un aparato en el auto y si el auto está parado, pagás mucho menos. Los seguros esos que pagás siempre lo mismo y no tienen ese sistema, ya son antiquísimos, antidiluvianos. Orange Time de Libra es lo moderno. Y por supuesto, el mejor seguro para moto. Libra, llama al 0800-888-5427. ESPN ha firmado contrato con Dorn Sport para la próxima temporada y unas cuantas más de MotoGP, así que vamos a estar con Matino Ruti, con Matías Sánchez, con Maxi Correa, con todo el equipo de ESPN, llevando el MotoGP a toda Latinoamérica el próximo año. Y el once de abril ya está la fecha para el Gran Premio de la República Argentina en Termas de Río Hondo en Santiago del Este. Así que pareciera ser que tendremos MotoGP este año y yo contento de poder seguir trabajando y comunicándome con ustedes. Creo que no me olvidé de nada si no se lo digo después. Ahora desarmamos esta moto y le mostramos que ahí abajo de los platos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, comenzamos a desarmarla para que vean lo que hay abajo. Un tornillo largo con un buen lugar para sacarlo. La verdad que eso está bien. sostiene el asiento con eso sale el asiento la mayoría de este tipo de motos todoterreno tiene esa sujeción el asiento tiene un buen fondocela la verdad es bien apoyado y bien enganchado enganchado adelante enganchado con ese gancho que ven que tiene la matriz del fondocela y los tacos de goma de buena goma agujereada realmente es cómodo el asiento para este tipo de motos ahora para sacarle los plásticos tiene toda una tornillería para mi un poco excesiva pero con tornillo cabeza grande arandela de chapa y comprimiendo goma contra plástico con plástico sin separador que se usa mucho en estas soluciones ven, ahí le estoy mostrando los tornillitos que son de calidad pero me parece excesivo peso para todo eso podría ser mucho más liviano es una tornillería para sostener plástico pero bueno sujeto está bien sujeto y la pieza de plástico es de excelente inyección inrompible la verdad es irrompible tiene una flexibilidad tremenda todo y se saca fácil tornillería y nada más ese diseño del cuadro después lo vamos a discutir y vamos a hablar porque es lo que menos me gusta de la moto la cola sacas esos tornillos mirá que fácil los dos que sostienen los laterales los dos que sostienen la pieza al cuadro y uno que hay atrás cerca del farol ahora van a ver estos son los de el lateral del asiento perdón del tanque del otro lado tiene uno abajo con una llave Allen larga con redondita rotulada en la punta hasta sale fenómeno todo ahí está el lateral y se va liberando todo como para si hay que hacer un servicio ahí tiene el otro tornillo y un solo tetón de enchufe de goma hay un cable de masa verde ahí que está puesto en la tapa de válvula que la verdad no va ahí o al menos no se ponen ese tipo de masas en un tornillo de tapa de válvula pero bueno vino armada así y que hace masa hace ven la cola que bárbara que fácil saca los enchufes te lleva la cola completa con farol y todo eso está muy bien lindo grifo de combustible robusto composición de reserva y el tanque aparentemente es un rotomoldeado muy lindo muy bien hecho de calidad un tornillo en el medio anclado en goma y abajo las patitas esas que sostienen los laterales que cubren al tanque lindo tanque es de calidad y la tapa también con la cerradura que es la misma llave de la podemos decir que los plásticos son de buena calidad y que el tanque también acá hay un problema grave con el filtro de aire el filtro fenómeno pero este tipo de moto necesita este filtro más uno de espuma y necesita una trampa anti agua porque por ese embudo se mete el agua si cruzo un arroyo o bueno no sé salpico por arriba porque estoy cruzando algún nivel de agua en el chaco o en un lugar donde use moto todo terreno ese filtro no es para ese modo es muy buen filtro pero necesita un cornetón con trampa de agua orientado hacia atrás y con el el embudo correspondiente al revés ¿cierto? muy buena calidad en los frenos la probamos y nos encantó el tacto de los frenos simple pistón atrás y doble pistón adelante este caliper archi conocido con disco lobulado que la verdad la moto corre un poquito más de 100 kilómetros por hora y el freno lo que tiene tiene un muy buen tacto tacto franco eso es muy importante ahí se ve el disco y la piastra de la horquilla invertida con barrote de 41 muy cojuda o sea muy firme piastra tubo barrote todo de firmeza esa piecita está para tapar esto que es una solución de ingeniería traída de los pelos del cuadro de una moto de este tipo fíjense como cierra ese cruce ahí arriba que le tuvieron que tapar con una chapita no digo que no sea efectivo pero yo si planteo en el tablero el cuadro de esta moto no tomo esa solución ni de casualidad es una ferretería pero bueno moverse no se mueve ahora le muestro del otro lado la misma tapita que está obligada porque eso si se muestra la verdad que no queda y costosísimo aparte otra solución hubiera adoptado pero bueno sostiene la bajada de donde va el perno basculante no el basculante es excelente tiene una matricería hermosa ahora la van a ver esto de tener el cuadro viejo el cuadro abierto abajo con esta pieza también me parece que no tiene nada que ver con esto agarrado del motor y del cuadro con una tornillería y una ferretería no es para una moto de este tipo no digo que se mueva pero vuelvo a decir que si yo planteo en el tablero esta moto no hago eso pero veo por qué lo hicieron porque este motor el 223 este que tiene 16 caballos a 7000 y es hermoso lo bien que anda y sencillo bueno tiene un buño adelante para poner el balanceador que no vibra absolutamente nada ahora lo van a ver al balanceador no es para una moto de enduro es para una moto de turismo muchachos pero bueno está puesta en esta moto entonces tuvo que hacer ese artilugio de cuna postiza con el caño quebrado arriba bueno funcionar funciona no tengo nada que decir pero si yo planteo en ingeniería este chasis no hago esto ni de casualidad vamos a sacar la tapa de embrague y aflojamos el regule firme firme el cuadro no flexiona pero me parece excesivo y la solución tomada la verdad que se podía haber tomado de otra ven esa parte aleteada bueno ahí está ese buño adelante en donde está el balanceador ahí está el enganaje del balanceador pero en vez de tener el balanceador adentro del vano del ciguñal lo tiene afuera porque está hecho para una moto para mí de turismo ahí se ve el embrague de muy buena calidad de la marca que ustedes conocen ruleman para el empuje filtro centrífugo importantísimo para que no vaya porquería a la lubricación del ciguñal la bomba de aceite se mueve con esa cadenita y ahí están los dos engranajes del balancador eje contarrotante no vibra nada la moto absolutamente nada es 65.5 por 66.2 en cuanto a diámetro y carrera 9.5 de compresión y cúbica exactamente 223.4 ojo con la tapa de embrague que tiene canales de aceite ahí está el selector de la caja vieron el inyector de aceite recién ojo no metan pega junta ahí que tapan los agujeros y se funde todo es un motor muy bueno muy usado muy probado este 223 con ese buño ahí adelante con ese balanceador que hace que no vibre tiene potencia en toda la gama en toda la gama y potencia muy redondito el motor otro punto que no me parece es esa cadena esa cadena no es para una moto de todo terreno yo pondría otro paso y le pondría bueno otra calidad de sellos pero bueno viene con esa cadena se lo muestro vamos a sacar de este lado la tapita del reenvío del motor de arranque buena calidad en el motor ya sabemos del proveedor de este motor una de las mejores cosas que tiene la moto es el motor las suspensiones el basculante y los plásticos de muy buena calidad ojo que para sacar la tapa hay que sacar ese tornillo que siempre queda escondido algunos sacan todo y tironean palanquean y hay un tornillo ahí atrás ojo con eso sacamos todos los tornillos de la tapa del generador y nos vamos a encontrar que tenemos las dos fichas la del indicador de cambio y la del disparador del encendido y el sistema de carga ahí está se enchufamos la ficha sacamos la chapita que tienen los cables para que no se muevan que está todo prolijo bien armado y sacamos la tapa ojo que viene aceite arranca con bobina de corriente alterna esa bobina negrita que marqué primero es la de corriente alterna y arriba está el pick up que marca el disparo y el resto de las bobinas que ver color coloradito alambre son las del sistema de carga buen alternador lo medimos sobra ningún problema y ahí está el volante magnético con el reenvío del arranque el bendiga atrás y se ve la cadena de distribución porque tiene árbol de levas a la cabeza comandado con cadena y controlado con ese tensor automático muy común hoy ya con tensor y guía y ahí en la tapita donde dice CDI que la vamos a sacar le vamos a mostrar el engranaje de comando del árbol de levas y la cadenita con la tapa con el junta aceite de la piletita que ya sabemos y que controla el axial del árbol de levas ojo con tocar eso y cambiarlo porque se mueve el árbol de levas para un lado y para el otro regulación de válvula sencillita tornillo y contratuarta y ahí voy a mostrar una pieza que para mí es muy importante porque es muy sencilla no trae problema pero que anda fenómeno un carburador totalmente convencional elemental pero de buena calidad con un trabajo en la baja sin llegar a tener diafragma de baja nada lo desarma un chico lo sopla con una manguerita si no tiene compresor lo limpia y lo vuelve a armar y anda fenómeno de verdad no tiene un solo vacío en toda la gama de aceleración conjunción del motor la puesta a punto del encendido con presión y acompañando el carburador ahí está el cebador manual no te ensucia la mano no tenés que meter la mano allá adentro nada la verdad esto me gusta para la sencillez de la moto porque este motor no necesita más que ese carburador eso está fenómeno los pedalines del conductor bueno por supuesto removibles tiene el arranque eléctrico y tiene la patada me encanta que la tenga y los pedalines del acompañante más untuoso con goma si el de adelante no resbala y el de atrás bueno es para cuando llevas acompañante punto importante de la moto basculante y sistema progresivo con triángulo y bieletas y amortiguador regulable en la precarga es una de las mejores cosas que tiene la moto la horquilla el basculante y la suspensión realmente bueno realmente bueno eso me gustó carga cerca de 10 litros de combustible miren lo que es el basculante la matricería como está hecho cero flexión y todo ese conjunto de masa freno cumple fenómeno la bomba de freno trasero sin reservorio aparte cosa que no se corte en manguera no se enganche nada el líquido está ahí adentro con un visor eso está bien y ahí le muestro otra vez esa pieza que no me convence que es el cierre del cuadro en la cuna que hasta molesta abajo para sacar el tapón de aceite pero bueno este sacar se puede sacar y tiene ese cubre cárter de chapa que me parece bien para este tipo de moto la verdad que eso me parece bien también me gustaron los puños el arranque el sistema de parada de emergencia la pasada de luces los cambios todo en ese puño muy lindo anda bien práctico no tenés que pelearte con los dedos para moverlo y el cebador manual así no tengo que meter la mano y ensuciarme con nata y otro detalle de los puños que son lindos y las palancas es que tienen todas estas regulaciones para regular la palanca y la distancia con la manopla tanto del embrague como del freno lo ponés como se te antoja y eso está muy bien el manubrio también es de calidad y la posición de manejo se adapta bien a una moto de enduro o todoterreno si ustedes quieren para camino difícil con todas las protecciones y ahí está el tablerito muy sencillo no necesita más buena luz muy buena luz la probamos la luz me encantó faro halógeno adelante lindo que se ve bien realmente se ve bien y bueno acá el aspecto de la parte superior del cuadro que es lo que menos me gusta de la moto no digo que se mueva pero si te sentás en un tablero para hacer una moto como esta se puede dibujar otra cosa totalmente distinta tiene un porta herramienta con el manual ahí cerrado estanco que es muy cómodo para llevar los papeles las herramientas y un muy lindo escape en aluminio que hace un poquito de ruido podía hacer un poquito menos de ruido pero lindo de calidad se lo ve bien y se lo ve de calidad todo lo que es encendido está a la mano o sea vos sacas los plásticos sacas el tanque está todo ahí ahí le muestro la bomba ve como es una moto que puede engancharse a algo que se yo no hay manguerita y tachito y es totalmente todo regulable el líquido está dentro de la bomba y tiene un visor bobina de alta a la mano el capuchón de bujía dos tornillos y la sacas automático de arranque al lado de la batería fácil fusible fácil la batería bien ensunchada bien agarrada en una caja general que es la caja de aire y el CDI y del otro lado está el regulador rectificador de corriente o sea sencillo lindo si hay que laburar y está todo cerquita y bien armado bueno un poco la conclusión de esta moto que tiene un excelente motor excelentes suspensiones muy lindos frenos muy lindos plásticos hay que revisar la cadena el filtro de aire y la solución del chasis que bueno a mí no me convence mucho aunque tengo que decir que no siento flexiones 21 adelante rodado 18 atrás está bien realmente la moto se mueve bien la anduvimos como ven por algunos caminos un poco más complejos y también sobre lo liso como para mostrársela y me gustó mucho lo que son los puños regulables y todos los comandos de luces así que es un poco la conclusión que podemos dar de esto que lo que se nota enseguida es la potencia del motor que está muy bien distribuida en una curva muy pero muy utilizable el conjunto realmente funciona bien es la potencia de la potencia de la potencia Gracias por ver el video.